Mira, nadie ganó, güey. Literal, está tan cabrón, güey, que nadie. Bueno, excepto a ese güey, pero pues, ¿por qué es güero, güey? Su papá le pagó al árbitro. Minche tutorial, ya lo leí como cuatro veces a la ch... Pero aún así dice que cuando le ponga play todo va a valer madre. Voy a volver a ser el viejo inútil que he sido hasta este momento. Esto va por mi viejita, mis valieron, ¿verdad qué viejos de su pinche madre? ¡Ey! ¡Pero me estoy haciendo bien! ¿Cómo estos güeyes acaban tan r... ¡Ey! ¡Ya lo dice, mamá! ¡Chinche, güey! ¡Está incomplejo! Les prometo, amigos, yo sé que ustedes tienen el concepto de que soy un imbécil. ¡Pero no va a pesar! ¡Si lo estoy haciendo bien, güey! ¡Qué pedo! Ya entendí por qué es el juego peor calificado de toda la... Hora de aventarme, mi hora de lectura. Básicamente todo lo que voy a leer en este año. Ok, gente. Luego de haber leído cuatro horas sin parar las instrucciones una y otra vez, creo que me siento l...